En esta historia, Marcelino, este personaje que nos lleva de la mano por aventuras que nos hacen tomar conciencia, anda elaborando un ensayo. Lo realiza en colaboración con su compañera de salón, Lupita, para hablar de la paternidad. Y Lupita, en su primer encuentro virtual, le lanza una pregunta a Marcelino. ¿Cómo es tener un papá? Lupita le cuenta a Marcelino que no conoce a su papá. Lo ha visto en fotos y le han contado que se fue a trabajar a otro país y que anda siempre muy ocupado, por eso no vive con ella. En su casa solo está su mamá y su abuelo, el tata Mauro, su mejor amigo, le dice Lupita. Entonces Marcelino intenta responder a su compañera lo que para él es un papá. Te voy a contar del mío para que te des una idea. Ay, para empezar, te cuento que mi papá no es ni alto ni bajito. Eso sí, es muy fuerte. Desde chiquito y hasta ahora que estoy en la primaria me lanza al aire cuando jugamos y me caja. Y así como si nada, como el hombre forzudo. Mi papá trabaja en los cafetales, pero siempre le decimos que tiene muchas profesiones. Es muy buen comediante porque sabe contar chistes y cuando estoy triste siempre me saca una sonrisa con sus ocurrencias. Es mecánico, le encanta arreglar máquinas y repara mis carritos también. Es un excelente cocinero. Es el superchef de los hot cakes, los prepara de avena bien sanos. A mí me encanta cuando la hace de cuentacuentos. Siempre tiene un libro en su guró y los fines de semana nos lee historias de intriga o de ciencia que son sus preferidas. Ah, también es bubolista y juega con mi hermana y mi mamá a cada partido. Yo siempre soy el árbitro. Ah, ¿qué más? Es ajedrecista y me está enseñando a jugar. También es bañador de perritos y puede ser muy buen enfermero cuando me lastimo. No sé si conteste tu pregunta. Dice Marcelino emocionado al terminar su definición de papá. Lupita ha escuchado atenta y antes de ponerse a escribir le dice Sí, muchas gracias. Creo que ya entendí. ¿Y sabes qué? Todo esto y algunas otras cosas como ser el mejor para hacer cosquillas, para cantar y bailar, es también mi tata. Claro, le dice Marcelino. Porque tu tata también es papá. Les felicitamos con cariño, papás.